Música Soy Alberto Crespo y yo soy el gerente de la agencia New Home Para hablar de mi agencia, como punto principal diríamos que hace un par de añitos nos ubicamos en la comarca del Alto Cuadalquivir Con motivo de la pandemia tuvimos que cerrar las oficinas que teníamos en Córdoba Capital y decidimos venirnos a la localidad de donde procedemos, del Carpio A partir de ahí descubrimos un nuevo nicho de mercado donde creíamos que no había tantas oportunidades pero nos equivocamos Estamos prestando servicio como siempre en toda la provincia pero nos hemos centrado bastante en nuestra comarca Estamos dando servicio también a gente de la ciudad que quiere venirse a los pueblos que antes era una tarea bastante complicada y hemos visto que nuestra labor es fundamental para eso Otro de nuestros puntos fuertes para destacar en la agencia sería que contamos con constructora propia Dicasa El servicio que nos ofrece la constructora es que le podemos dar a los clientes una oportunidad de reformar la vivienda que han comprado de gestionar algún tipo de inversión o simplemente aportar la idea de decoración Esto cierra mucho el círculo y el cliente confía en que finalmente su proyecto va a ser como esperaba Servicios añadidos de nuestra agencia pues el servicio home staging que se trae desde los Estados Unidos que es un servicio premium que se le da a las viviendas antiguas o que tienen una decoración un poco más obsoleta para adecuarla y para que la visión sea un poco más atractiva de cara al cliente Realidad virtual obligada y fotografía profesional que desde la pandemia también aprendimos a que eso era una herramienta fundamental a la hora de filtrar a los clientes para que la primera visita ya sea mucho más productiva Ya estamos en el Carpio, damos servicio a Córdoba, Capital y Provincia y cualquier cosa estamos a su disposición La entrada en ASAICOR ha sido una experiencia positiva porque cabe destacar la formación constante que tenemos tanto para gerentes como para empleados que nos hace principalmente que aunque seamos empresas del mismo sector y competencia trabajemos bajo un código ético bastante estricto que al final lo que quiere es beneficio para el cliente y llegar al mejor fin para él